El primer festival Bob Marley y Memoriam se desarrolló este sábado con la colaboración de varias instituciones cienfuegueras y un variado programa. Por la mañana hicimos una ceremonia en la casa Nadia Bingu y de Cienfuegos, después en un segundo momento la película One Love de Bob Marley que se estuvo proyectando a partir de febrero por dedicado a su muerte. También algunos grupos, tanto de Matanza, Santa Clara, tenemos de La Habana también, incluyendo algunos aquí de Cienfuegos. A través de la música fue la mejor manera de rendir tributo al rey del reggae en el aniversario 43 de su muerte. En el encuentro realizado en el Centro Cultural de las Artes Benny Moret no solo se escucharon sus canciones, sino que la música toda reitó en la cita. Lo que hemos hecho en la Asociación Descendientes Caribeños, conjuntamente con la marca Benny Moret, nos hemos unido para darle un sencillo homenaje a Bob Marley como un cantante más de la zona de aquí del Caribe. Además, alguien que revolucionó la música, precisamente la música reggae, y que también nos llega de la sangre porque los diferentes compañeros que conforman la Asociación Descendientes Caribeños, también hay jamaicano, o sea, del habla inglesa de aquí de la zona, pero ya, como les decía, Bob Marley es de todo el Caribe. Se unen dos genios con dos virtudes en la música, pero también en lo personal, dos seres humanos extraordinarios, cada uno desde su patria, haciendo una música bella, extraordinaria, y lo que es más importante, honrando pueblos. Y entonces, por eso el Centro Cultural de las Artes abre sus puertas y abre su corazón para los hermanos del Caribe. Recordar a Bob Marley es crear, es saber de música, es ser músico, ¿entiendes? Y Bob Marley fue un músico, fue un creador, y qué mejor que hacer esto, ¿me entiendes? Y no tiene que ser con su música de reggae, tiene que ser con todo lo que es música general, ¿me entiendes? Todo el mundo es un tributo para él. Al final, la música es una sola, de lo que hacemos, de lo que tratamos de hacer. Así transcurrió este encuentro, que ha nacido en Cienfuegos como una suerte de festival que pretende ampliarse en próximas ediciones. Alien Armas Enríquez, Notisur